artigas 6 de julio del 2023 estos son los títulos que vamos a compartir en la edición central de info 3 hoy a las 18 30 en planta alta del museo histórico voces imprescindibles librería quimera ya se encuentra en su nuevo local de río branco 181 será ordenado como diácono el seminarista rodrigo barbosa el liceo número 1 se prepara para el cierre del primer semestre y el periodo de exámenes de julio hasta el 31 de julio todos los que posean el número de dicose deben presentar declaración jurada productores hortícolas deben registrarse como tal para recibir los beneficios del ministerio se realizó saludo simbólico entre ejército uruguayo y brasileño en las aguas del río cuareín operativo ágata significa un impacto de presencia de intercambio de información sábado a las 14 horas en bypass se corre la última etapa del torneo ciclista local la divisional b festeja sus 76 años de existencia en el fútbol local con un partido amistoso se estiman detalles para el torneo de el ascenso local 2023 damos inicio a una nueva edición de info 3 información para vos y para todos muy buenas tardes damas y caballeros bienvenidos a la edición central de info 3 a esta hora pasada a las 18 horas en la república oriental del uruguay estamos dando inicio a la edición central en simultáneo por canal 10 en bella unión por aire para monte caseros barra de cuara y bella unión también en el cable en la ciudad de bella unión aquí en artigas por aire en analógico y en digital para artigas y cuara y también en los dos cables de artigas en cable visión uruguay y cable visión artigas en nuestro facebook artigas televisión y en ante el tv para todo el mundo nuestros contenidos están disponibles en youtube para que usted pueda verlos cuando lo requiera también en instagram en artigas tv de esta manera comenzamos ya con la información en la edición central de info 3 hoy guillermo pelegrino periodista escritor e historiador uruguayo realizará una charla informativa sobre el cantautor uruguayo osiris rodríguez castillo en el marco del ciclo de charlas voces imprescindibles a partir de las 18 30 horas en la planta alta del museo histórico departamental la actividad es una charla sobre osiris rodríguez castillos que es un poeta un músico un compositor de primerísima línea de primerísima línea hay mucha gente que lo conoce pero hay gente que no aunque conoce las canciones pero sí que es uno de los creadores fundamentales vinculados a la canción de raíz folclórica te diría no sólo de uruguay sino de la región el más fino de los más finos sino el más fino de la canción popular no de uruguay sino de la región estamos hablando con gente muy importante como atahualpe y chupá pero en la parte poética tal vez el más el más creador más fino y el como más profundo dicho por muchos otros no en otros países o sea que a veces lo conocemos poco por eso la charla hoy va a estar orientado a seguir rodríguez castillo va a ser en el museo histórico departamental la hora y quiénes están invitados va a ser en el museo histórico departamental es a las 18 30 y es en varela 278 ahí frente a la plaza y es una desentrada libre para todo público y este esta charla está enmarcada un poco en una gira que estamos haciendo que es una iniciativa del instituto nacional de música que pertenece a la elección nacional de cultura del mec y bueno un poco se ofreció venimos ya como veintipico de charlas en el interior del país y se ofreció ortigas y bueno martín suárez sanetti que es el articulador del centro cultural nacional que está ahí en el museo un poco conversando eligieron a osiris y bueno una buena elección que la mayoría están eligiendo osiris porque es un personaje la vida de él es muy muy bien interesante la vida bien bien movida y la obra bueno una cosa maravillosa y vamos a hacer para quienes vengan que sepan que eso es una charla no son el escritor que expone va a haber audiovisual lo van a poder ver los series en acción y también ejemplificó e ilustro la charla con cuestiones musicales una esa pasión por la escritura y principalmente por estudiar personajes históricos de lo que es el folclore bueno yo en realidad me gané la vida hasta hace pocos tiempos ya ahora no pero con el periodismo verdad y siempre estuve vinculado la o la mayor parte de mi tiempo como profesional al periodismo escrito en en un momento tuve cercanía y colaboré con el país cultural cuando en el país cultural potente aquel blanco suplemento que la gente lo conservaba que venía los viernes con el diario ahora ahora parte del día de una paginita creo que pero era lo dirigía al cine a tv net era muy muy fuerte ese suplemento y yo ahí bueno empecé con un jovencito y empecé a proponer cosas con gente de la canción popular para papá yo también conocer y saber pero claro me di cuenta o advertí que no había mucho material entonces seguí profundizando y seguí en ese trillo y hoy alguna de esas notas me han dicho mucho músico cuando fernando cabrero otra vez me señalaba eso muchas notas que hice en ese momento son las notas que hoy quedan como mayor de mayor profundidad o de más valor o más extensas que hay sobre esos personajes estaba leche berri o santiago chalar no hay libros sobre ellos entonces siempre me entré en ese trillo que fue el que me interesó y bueno seguí más básicamente en eso aunque hice otras cosas que no tienen que ver con el tema bien continuamos informando aquí en info 3 la librería quimera ya se encuentra en su nuevo y más amplio local de la calle río branco número 181 casi diego lamás la inauguración del mismo quedó marcada para el día 6 de agosto dado que se llevan adelante algunas obras para brindar más comodidad a sus clientes socios y amigos de quimera buenos días y muchas gracias nuevamente por la nota si recientemente nos mudamos a este nuevo local en el que bueno pronto estaremos haciendo la gran inauguración vamos a ubicarnos donde estamos en el horario que está funcionando librería quimera para quien estás atendiendo nosotros ahora nos mudamos para río branco recordamos que estábamos anteriormente en garzón era una librería que estaba en garzón ahora estamos en río branco 181 entre diego lamás y misiones y bueno como librería trabajamos con lo que es libros solamente libros pero traemos también todo lo que es todo lo que puede hacer en libros la máxima cantidad todos los títulos posibles con esos trabajamos contamos un poquito más jorge local más amplio va a haber más actividades que otras áreas se van a ver aquí adentro exactamente nosotros trabajamos como les dije con la venta de libros pero también realizamos distintos eventos como son las ferias de libros que además de la venta también tenemos varios propuestos por ejemplo músicos hacemos torneos de ajedrez torneos distintas cosas concursos en estas ferias también hacemos nos caracterizamos por hacer eventos muchos más grandes y en este local tenemos la oportunidad por el espacio que contamos nosotros vamos a tener un sector de librería pero también de cafetería y otro sector para eventos así que vamos a poder trabajar y explotar bastante esa parte que tanto nos gusta que es el hacer actividades cómo funciona para esa gente se puede hacer socio de la librería para tener algún descuento especial cómo puede colaborar la gente con librería quimera exactamente nosotros tenemos dos tipos de socios que son los miembros de clubes de lectura que son grupos de amigos les digo yo que se reúnen para leer un libro al mes cada uno en su casa pero se reúnen en la librería puertas cerradas estamos haciendo una sala especial para ellos privada a comentar sobre el libro ahí meriendan dependiendo el horario del club hacen distintas actividades y también el otro tipo de socios que tenemos es el socio que se puede llevar hasta tres libros a casa al mes que es un buen beneficio son tres libros y el valor de este tipo de socios es 200 pesos y te llevas tres libros al mes a casa que si lo vas a comprar por separado es bastante más así que estos son los dos tipos de socios y también ahora para este mes que viene en agosto vamos a tener los clubes de ajedrez que vamos a hacer otro tipo de socio diferente estaba previsto para este mes la inauguración se pasó para agosto ahora en realidad la inauguración o sea la apertura local era este mes pero si la inauguración o sea el primer evento grande que vamos a hacer va a ser en agosto así que lo que estaba planificado era abrir el local ahora en julio y hacer el evento inauguración cuando esté todo pronto cafetería y demás en agosto el 6 de agosto específicamente hablando de ediciones que es lo más nuevo que tiene la librería ahora con el día del padre que se acerca han venido bastantes novedades acerca de rosenkov por ejemplo pero también ahora salió un nuevo libro que seguramente muchos conozcan que sea el de que es el isabel allende que es el viento conoce mi nombre que ese libro ha sido un boom acá en artigas muchos artiguenses han venido a buscarlos incluso ya no sé si quedan ejemplares de ese título seguimos el día sábado será ordenado el diácono de la iglesia católica de nuestra ciudad el seminarista rodrigo barbosa quien hoy se encuentra ordenado a llevar adelante su vocación hoy aquí en artigas un nuevo paso y un gran paso un gran paso porque estoy bueno a horas de ser ordenado diácono cumplir lo que dios me pide hacer este paso que es lo que dios me pide vivir mi vocación así que bueno ansioso y pero sobre todo con mucha fe viviendo este paso este tiempo con mucha fe realmente las expectativas son muchas para este próximo sábado 8 allí en la asociación agropecuaria si hay mucho primero de que lado desde lo personal no poder vivir este paso del diaconado ser ordenado es algo a lo que me he ido formando y para lo que y lo que voy a vivir así que con muchas expectativas pero después viendo la comunidad no viendo todo el trabajo que hay todo lo que se viene haciendo para poder preparar esta celebración para poder recibir también a la gente que viene de afuera de afuera viene mucha gente de las parroquias de la diócesis de montevideo viene gente de trinidad acompañar a poder celebrar con todos nosotros así que mucho trabajo mucho muchísimo trabajo material pero también espiritual poder prepararnos lo que justamente tú compartías es que hace se ha hecho celebraciones de esta de esta índole no pero nunca en artigas antes este se ha hecho o por los recuerdos más recientes que tenemos se ha hecho con un diácono exactamente acá en artigas han habido ordenaciones sacerdotales más que nada se han hecho en las plazas en la tanto en la plaza base en la plaza artiga en el templo parroquial también se ordenó hace muchísimos años más de 30 un sacerdote también pero diaconal es la primera ordenación que vamos a tener acá tiene ritos distinto a la sacerdotal así que sí es la primera ordenación diaconal acá en la ciudad de artigas qué significa este momento para vos y qué significa todo este gran movimiento que se ha generado en tu nombre primero que nada yo creo que hasta que uno no lo llega y no lo vive uno realmente no cae en la cuenta de lo que está viviendo no yo no yo todavía no caigo en la cuenta del paso que voy a dar así que que por ese lado estoy ansioso pero también estoy tranquilo diciendo bueno lo viviré ahí será el regalo de dios ahí así que ansioso tranquilo pero pero sin caer mucho todavía en la cuenta del de lo que de lo que estoy viviendo este un tiempo tranquilo contento pero ahí pero como toda persona que va a vivir un paso especial hasta que no lo vive no cae la ficha de lo que estamos de lo que estoy viviendo el sábado a las 10 de la mañana en la asociación agropecuaria la invitación es abierta a todo público la invitación es a todos sábado 8 este sábado a las 10 de la mañana en la agropecuaria y en chiflero todos invitados no tienen por qué ser cristianos creyentes ni practicantes ni venir a misa todos los mingos para poder participar el que sienta que puede que quiere acercarse para ir a ver para conocer lo que es una celebración ordenación diagonal lo puede ir a hacer está invitado el que ha sido también es cristiano y dice bueno hace tiempo que no voy pero quiero ir a vivir esto todos invitados todo toda persona que quiera ir a compartir a celebrar conmigo y a celebrar con toda la comunidad de artiga cristiana este paso están todos todos invitados a continuación seguimos informando el liceo número uno se prepara para el cierre del primer semestre y el periodo de exámenes de julio 2023 hasta el 31 de julio todos los que posean número de dicose deben presentar declaración jurada productores hortícolas deben registrarse como tal para recibir los beneficios del ministerio hacemos una pausa comercial y volvemos en instantes